Amigos, estamos en la esquina de la casa naturista del maestro curandero Jacobo Reyes. Aquí nos va a mostrar todos los servicios que nos brinda en las artes del curanderismo y de todo. Nos va a mostrar cómo nos va a ir bien en el amor, en el negocio, en el dinero, en todo. Nos va a contar todas las cosas y todo lo que es su bello trabajo. Vamos a conocer más del gran Jacobo Reyes. Bueno, y ya nos encontramos con el médico naturista Jacobo Reyes ya en el lugar de trabajo. ¿Cómo estamos Jacobo? ¿Qué tal? Gracias por permitirnos otra vez ingresar ahora en tus centros laborales. Gracias Nico, gracias por venir acá. Es un gusto tenerlos a ustedes para poder dar una información sobre los trabajos que realizamos acá en Casa Naturista Reyes. No es solo uno, son varios, dependiendo de lo que las personas que quieran venir a consultarte necesiten. ¿En dónde se basean todos los problemas? ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos, acá hacemos varios tratamientos, por eso hacemos tratamiento completo para que el paciente se vaya totalmente curado. Como dice el lema, ¿no? ¿Salud, dinero y amor? ¿Esto es así? Correcto, así es. Así es. Salud, trabajo, dinero y amor es lo más importante para el paciente que busca. Pero salud no significa esto. Salud, estamos hablando de problemas orgánicos, ¿no? Así es. Así, correcto. Y de amor también. También podemos, no sé, atraer al ser amado o que el ser que ya nos ama no se vaya nunca. Bueno, también se mejora la pareja que se destruye, lo mejoramos, vuelven a su normalidad, la pareja que realmente tiene buenos sentimientos. Y así como la radiografía del CUI también, ¿existen otro tipo de lecturas? ¿Se utilizan otro tipo de, no sé, accesorios, por así decirlo? Bueno, para curar el cuerpo se utiliza la radiografía del CUI que nos permite para diagnosticar órgano por órgano qué es lo que está pasando con el paciente. Además, podemos visualizar y también cura, limpia, purifica el cuerpo del ser humano, el CUI. Entonces, una vez detectado el problema con el CUI, ya proceden, dependiendo qué es lo que el CUI dice, ¿no? En su respuesta orgánica, ya pasan al tratamiento. Claro, es parte del tratamiento y también podemos ya ver si es para alguna toma de remedios, medicina o medicina natural o medicina de médico, ¿no? Ya podemos estar muy seguros de todo eso porque ya nos da una, digamos, una idea muy clara para poder continuar el tratamiento. ¿Cómo, Jacobo, que han venido muchos pacientes de los cuales la ciencia, los médicos, no han podido decirle qué es lo que tienen y aquí tú lo has descubierto? Bueno, efectivamente es cierto, por lo que es daño, los médicos no dan. Le cuento que tuve una doctora acá, una obstetra, que es, siendo de la Fuerza Naval, que siendo obstetra no lo han podido curar los médicos. Le dieron 15 días a 30 días y la señora se curó acá, vino en silla de ruedas ya en la fase final, ¿no? Bueno, se ha curado, ahorita ella va a poner una clínica y realmente, en ese gusto, en la gratitud, quiere poner una clínica a mi nombre, ¿no? Porque ella se siente bien y está equipando, posiblemente en estos días vaya a inaugurar una clínica. Pronto vamos a ver clínica Jacobo Reyes. Bueno, ese es el nombre por lo menos, ¿no? Pero es una gratitud que realmente una doctora que eso, sus colegas me llamaron también de México, Alemania, España, de que realmente se sorprendieron porque ella ya no caminaba automáticamente. Ella vino en silla de ruedas y cuando ella se ha ido a México y se ha ido a Alemania, para traer todos los equipos para su clínica, realmente me llamaron, lo ha comentado eso. Y me dijeron que están muy contentos de haberlo visto sana y querían conocerme, ¿no? Eso es lo que me llamaron para agradecerme. Perfecto. Y ahora, ¿qué nos vas a mostrar, Jacobo? ¿Qué tenemos acá? Veo bastantes colores, unos aromas bastante agradables. Bueno, acá tenemos una agua que está preparada a base de plantas, del oro, la plata, muchas plantas misterios que están acá concentrados. Y con las esencias y con perfumes que hacemos, acá le hacemos un conjuro para poder realizar los baños a los pacientes. Tenemos varias esencias, dependiendo del problema que tiene el paciente o dependiendo de la duda o ayuda que necesita el paciente, o es para todo. No, 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 depende, cada uno tiene su problema diferente, utilizamos esencias diferentes también, porque cada uno tiene nombres específicos. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá, Jacobo? Acá tenemos, por ejemplo, esas son plantas, perfumes de estrancadoras, de siete espinas, siete iglesias, tenemos varias de frascos con diferentes nombres que utilizamos la esencia y de acuerdo. Por ejemplo, un paciente que está bien saladito, trancado, por ahí, utilizamos unas aguas destrancadoras para desenredar, destrabar ese paciente que está bien salado. El paciente saladito, trancado, es el que todo le sale mal, una mala racha, que lo que emprende se trunca, que cualquier proyecto algo sucede. ¿Esto puede ser porque le han hecho, de repente, la competencia o la envidia un trabajito o porque, de repente, mucha envidia ha hecho que la energía, pues, venga en contra? Eso es producto de la maldad. Siempre, por la persona que estudia o el negocio que tiene, siempre le envidia a personas que tratan de salar su negocio o su persona para que no prospere. Y por eso es que hacemos baño de florecimientos cuando lo requieren. ¿Qué tanta efectividad te dice, Jacobo? ¿Es el 100% o depende de la fe, depende de la predisposición con la que venga el cliente o el paciente? Lo más importante, para empezar, es la fe. Número dos, el trabajo que realizamos es 100% efectivo, porque acá no hay que basar a media, ¿no? Se nota el cambio de inmediatamente cuando hacemos los baños, la persona se nota el cambio, sale diferente, más fresco, más relajado, con cosas innovadoras, cosas nuevas. ¿Y siempre utilizando esencias o también flores, plantas, otro tipo de cosas, de accesorios? Bueno, a veces, en ciertas ocasiones utilizamos las flores, las flores de diferentes colores. También utilizamos plantas, pero es otra planta, digamos, para lo que tienen reuma, por ejemplo, además los huesos, también son baños de vapor que se utilizan con unas plantas para poder sacar esa frialdad del cuerpo, para que así se sienta por donde dan calambres o hay endormecimientos. Ese tipo de cosas se utilizan en las plantas para poder liberar eso. Perfecto. Por favor, informemos a las personas a dónde hay que venir para encontrar al real, al verdadero, al único e irrepetible Jacobo Reyes. ¿Dónde se tienen que acercar? Estamos en Girón, Los Olivos, número 600, 602, Asociación de Vivienda Señor de la Militar San Martín de Porras, Lima, Perú. O pueden llamar al 522-4930, al 999-85-4176. También pueden visitar nuestra página www.ayahuasca-curelalma, www.curanderojacobo-reyes o www.jacobo-reyepe.com Pueden visitar nuestra página para poder ubicar la dirección, la ubicación donde nos encontramos. Inconfundible. Entonces, ¿dónde pueden ubicar al gran médico naturista Jacobo Reyes? No hay otro. Es él y las direcciones oficiales también están pasando por debajo de la pantalla para que ustedes puedan localizar al verdadero y que no se confunden y se equivocan con tanto farsante que hay afuera. ¿Algún mensaje final, Jacobo, a todos los televidentes de Alfa Televisión? Bueno, lo que recomendamos al público es venir con fe, más que todo poner nuestra fe, nuestro Dios Todopoderoso, que es donde se encamina, porque uno es obrero en el camino de las plantas para poder ayudar a nuestro prójimo. Solamente venir con fe, confianza, que sí podemos, si está en nuestras manos, podemos ayudarlo. De mil amores, cuando es paramédico tampoco nos recomendamos. Somos claros en decir las cosas a los pacientes, vengan de donde vengan. Y sea cual sea, sea nacionales, internacionales, también igual les explicamos. Estuvimos con el médico naturista Jacobo Reyes aquí en su casa naturista. Estuvo con ustedes Nico Ames, nosotros seguimos con la programación aquí en Alfa Televisión. Gracias.